...tres o más cadenas de super para poder ahorrar. Son mensajes que nos llegan con este hashtag a ver cómo están haciendo, ¿no? Los precios suben, bueno, ¿cómo hacen para hacer las compras todos los días? Nos pueden, por supuesto, mandar mensajes en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter también con el hashtag y a través de WhatsApp. Camino, busco precios y a veces junto lo que en la verdulería tiran. Yo, ah, mirá vos. ¿Sabés? Otra cosa que se hace, y de hecho no me da vergüenza decirlo, cuando yo era de chica lo hemos hecho con mi mamá, ir a las panaderías, cuando cierran, que queda justamente, sale la gente a la panadería y empieza a dar el pan, las facturas, lo que ya no pueden vender el otro día porque ya no es más fresco. La gente va a buscarlo, así que también los negocios se ponen a ayudar, aunque vayan a pérdida, a gente que necesita comer. Fíjate que antes vos ibas detrás de la oferta, ¿viste? Yo era de las que ibas oferteando por todos los supermercados. Agarraba el folleto y decía, hoy tengo oferta. Caminabas. Pero buscaba la oferta de... Fíjate que eso no está más. No hay más estas ofertas. Bueno, y...